¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Activa la campana de notificaciones! ¡Luindy Corporan! ¡Papá Radio en la casa! La pregunta es la siguiente El artista Ahora mismo que este fin de semana Por la pegada que tiene Según el público Se va a escuchar más La semana pasada salieron varias canciones nuevas Que se metieron de una vez Y esta semana entraron a diferentes Top de medición de canciones En República Dominicana Hablamos de mango piña Chupable, masticable Hablamos de En el caso de Roche apagando vela Que es la más reciente Así de manera directa que ha hecho También entró al top ¿Cuál más? La de la última del alfa Este tema Eso mismo Que salió esta semana Aunque vamos a ver si el fin de semana sale Pero verdad Son temas que tienen mucho picante Y la calle Este fin de semana Los va Real Esos temas salieron con calambre Déjame buscar Uno de los top Para luego yo recibo Comienza a llamar todo el mundo 566-1045 566-1045 Están escuchando la emisora A través de Mix 1045 Con Papá Radio Para yo verificar Que sigue en top Hasta este momento En República Dominicana Ok Aparece Por ejemplo Mango piña Chupable Caliocho Una canción de Caliocho Que se está metiendo El Piring Bambam Durísimo Bélico Chimbala Y No estoy dándole en orden Estoy mencionándolo así De manera Sin orden Ni organizado Le dije apagando vela De Roche y RD El DDD Sigue sonando todavía Uva Bombón Sigue sonando todavía Bagre Son canciones que Se mantienen En la En la palestra Pero este fin de semana Ustedes me van a decir Que esa misma pregunta Yo la hago todos los sábados A través de mi cuenta Este sábado Bueno Pero yo la hago todos los sábados Esta pregunta ¿Quién es el artista más pegado Y con qué canción? Respóndame eso rapidito A través del 809-566-1045 Buenas tardes Papá Radio Mío adelante Braulio Fogón Mango piña Está Este tema A la corriente Tiene tres semanas Braulio Fogón Siendo el número uno Cada fin de semana O sea que estás Tú me lo das Primera llamada Da Braulio Fogón Braulio Fogón Todo el tiempo Si no hay Fogón No hay demás Ok Arrancó primera llamada Con Braulio Fogón 566-1045 Esto es teléfono abierto Para todo el mundo Hello Bueno Por Papá Radio Si lo ayuda Tiling, tilín, tilón Y millonario Ok No decide ¿Cuál de todas? Ay se le cayó No entendí Si Papá Radio Le ayuda Pero se fue con Braulio Deme el que hay Punto Hello Hello Que de Luis Adelante mío ¿Quién es? Con Braulio Con Braulio Steven desde el lado Mano Guayabo Steven ¿Con qué canción? Mango piña Claro Eso está metido feo Oye Le estoy hablando Claro Esa canción salió el viernes pasado En la madrugada Y oye el calambre que dio Buenas Hello 809-566-1045 Si pueden mandar notas Debo por lo menos Para darle play Porque las llamadas Que entran Todo es un bobo Hello Hello Chupable 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 Mamable Hasta el palito Masticable Déjame ver ¿Quién más sigue por aquí? Luindy La que salió nueva Ok Voy a hacer reacción de lápiz Que salió una canción hoy Buenas tardes Dímelo ¿Cuál? Braulio Fogón Mango piña Mango piña Mango piña De Braulio Fogón Vayan anotando Fernelito Vayan anotaciones por ahí Braulio Fogón Mango piña Sigo escuchando Buenas Ay Da lo difícil que es Que te entro una llamada Y tú la vas a tumbar Usador No me hagas eso Hombre Hello Dale El melón Millonario Millonario Pide él Dice que está metido Feo Chupable Mango piña Millonario Seguimos aquí Esto en vivo Hello Dale Ok Era la misma llamada Que se quedó pisada Ay mi madre No, no puedo terminar Estamos que coger Par de llamadas Para que la vaina se entone Hello ¿Cuál? Buenas Al camionero Alex Dime cuál Pegada feo y matando Según tú Chupable 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 del alfa Alfa Braulio Fogón 566 1045 566 1045 Buenas Dale ¿Cuál? Braulio Fogón Braulio Fogón Mango piña Mango piña Gracias Gracias Ay mi madre En serio Loco Hello Dale Hello Luis Nicol Borán Dime a ver quién El polo Desde el agua Aquí en San Cristóbal Polo Pegado Según tú Oh Tú sabes Braulio Fogón Mango piña Mango piña Braulio Fogón O sea que Braulio y alfa Son los altistas Más pegados Ahora mismo Según la llamada Pues yo estoy cogiendo llamadas ¿Eh? Dale Chupable Ya tú sabes Hasta el palito Masticable Gracias Bye bye Señores Pásenla bien Hasta el lunes Nos encontramos acá En Mix 104.5 En breve llega El peluche Mix